En el día de hoy, como ya todos saben, lo tenemos nuevamente a nuestro compañero, el doctor Aníbal Fernández Mayer, que es el jefe de la Agencia de Extensión Rural de Coronel Pringles, además nutricionista especializado de nuestra experimental. El tema que vamos a brindarles hoy es cómo elaborar y conservar un rollo y una planta entera de buena calidad. Para referencia a quienes están entrando por primera vez a estas videoconferencias, les comentamos, tal como está diciendo la placa que están viendo en este momento, que las charlas, las videoconferencias, se pueden volver a ver si ustedes se conectan con nuestro canal de YouTube, buscanos como Intabordenave y acceder a la lista de reproducción de todos los videos de nuestras charlas. Nosotros arrancamos en el mes de junio y están todas las charlas que hicimos desde el mes de junio, todas las videoconferencias. Además de eso, queremos comentarles que el material referente a esta charla, a esta videoconferencia que va a dar Aníbal hoy, el material escrito va a ser suministrado por nuestra secretaria Mirta Ramos, a los correos que ustedes enviaron en su inscripción. A su vez, cualquier otra inquietud que ustedes tengan al respecto, escribiendo a Mirta Ramos, o sea, al correo que ya se inscribieron, que es ramos.mirta.intagobar, pueden escribirle y Mirta va a canalizar cualquiera de sus inquietudes. Bueno, sin más, vamos a iniciar esta jornada que va a constar de dos partes. Una primera parte, luego de la cual vamos a tener una instancia de preguntas y de aportes, y luego una segunda parte, luego de la cual también vamos a hacer preguntas y compartir lo que ustedes quieran compartir. Soy Nelson Givelli, estoy a cargo de la moderación de la jornada, y como ya hice por escrito, les doy la bienvenida, que es lo que tendría que haber hecho al principio, y el agradecimiento por participar. Bueno, esto vamos a dividirlo en dos bloques, con un espacio de preguntas final de cada uno, y las preguntas las tienen que hacer por el chat, que está abajo de la pantalla, y Nelson va a tener la difícil tarea de unificar preguntas o de ir ordenándolas. Primero quiero darle la bienvenida, hay mucha gente nueva en esta charla virtual, sé que se ha sumado gente del ejército argentino, con el cual vamos a tener un ciclo de charlas en estos próximos tiempos. Y bueno, bienvenido tanto a los profesionales y personal del ejército argentino, como a todos aquellos colegas y productores, amigos, que nos vienen siguiendo durante un tiempo importante. Está la sexta charla o videoconferencia, como decía Nelson, las otras cinco anteriores, para los que no tuvieron oportunidad de participar, están en el canal de YouTube. Así que bueno, vamos a tratar de empezar con este tema de hoy. Hoy vamos a ver una serie de temas que son, que van, lo que yo digo, que rompen ciertos paradigmas. Porque cuando se hablan de rollos o enos, porque afortunadamente tenemos mucha gente inscrita de países vecinos, en países vecinos, el término de rollos y fardos o fardos no son comúnmente usados, pero sí enos, con enos sabemos de qué estamos hablando, igual que con los ensilados o los ensilajes. Básicamente hoy vamos a hacer una mirada lo más profunda posible en el tema de calidad, de calidad de los hilos y de calidad de los senos. Y vamos a también profundizar el tema del aprovechamiento, cosa que a veces no siempre se le está dando el valor o la importancia que tiene. Normalmente cuando has, en el momento de corte, los verdeos de invierno, la avena, cebada, centeno, o cereales de invierno, para los que no manejan el término verdeo, o de verano, mohamijo, tanto para enos, para rollos, fardos, generalmente coincide con un avanzado estado de madurez del cultivo. Y lo normal, lo más común, por lo menos en la Argentina, es que se corten estos cultivos cuando el grano está formándose lechoso agudo. Porque se asocia justamente que la presencia de grano en un rollo, en un heno, es síntoma o sinónimo de calidad. Sin embargo, se desconocen las pérdidas de calidad que ocurren cuando esa planta está en avanzado estado de madurez. En ese caso, si hay un menor porcentaje, un menor nivel de proteína y de digestibilidad, y altos niveles de fibra. Eso es lo que vamos a hacer un abordaje profundo ahora. Por eso... Venga, que va a llorar. El 33. Les decía que ese preconcepto del rol del grano en el rollo o en el heno, generalmente no es correcto el rol que cumple. En la mayoría de los casos, ese grano está chuso o mal llenado y se desprende con mucha facilidad cuando el animal lo saca de los canastos o del lugar donde uno tenga ese heno o ese rollo. Algo parecido ocurre con aquellos casos que está menos difundido, los silajes de planta entera de verdes de invierno, de avena, cebada, trigo. Casualmente, creo que hay conectado un productor de pihue que está con interés de hacer un ensilado de trigo, ahora, en esta campaña. Así que yo voy a tratar de mantenerme en contacto con él porque es uno de los temas que a mí me interesa muchísimo. Todo el ensilado de planta entera de los verdes de invierno sería el de invierno. Ahora, en el caso de la moho-mijo, que también están mirando, se hacen los cortes cuando está formando el grano, la situación es peor que el caso de los cereales de invierno. ¿Por qué? Primero porque la semilla, el granito, es mucho más chiquito y como entra en la boca terminan las heces en las bostas y además ese granito tiene una capa de cera, por eso brilla el sol, que eso es totalmente, es una barrera para los jugos digestivos. Ahora vamos a ver en forma rápida el rol de los niveles de fibra. Ahora vamos a usar un término que se usa desde el punto de vista técnico, que es fibra de tergente neutro. Vamos a sacar la careta. A ver, vamos a tener que apagar los micrófonos porque si no se cruzan los sonidos. Cuando un forraje cualquiera, y ahora vamos a ver cuáles son, tiene más del 70% de fibra de FDN, permanece en el rumen más de tres días. O sea, si yo lo doy un lunes, puede estar jueves, viernes o más, en el rumen dando vueltas sin digerirse. En esos forrajes, esas reservas, son los rojos de pasturas, de cualquier pastura, básicamente aquellas pasturas que tienen alfalfa y las gramíneas están semilladas, y todos los rollos de cosecha, de fila y de gruesa, los de fila son peores. Los rollos de agropiro, esos que están con la vara floral y la semilla, los rollos, como dijimos, de cosecha, los rastrojos de cosecha, entre ellos se destaca, y ya lo vamos a ver, el rollo de cola de soja, es uno de los peores rollos que hay en el mercado, ya lo vamos a ver. Y las pasturas y verdes muy pasadas. O sea, para tener un alto nivel de fibra, no tengo que hacer un heno, un rollo. Yo si tengo un forraje, un rastrojo, o una pastura muy pasada, estoy en este lugar. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en este lugar? Si yo le doy el lunes ese rollo, o ese heno, a un animal cualquiera, a un vacuno, eso permanece en el rumen el lunes, también sigue el martes dando vueltas, porque dijimos que demora más de tres días, sigue estando el rumen dando vuelta en la panza de ese animal. El jueves también, incluso el viernes, y puede llegar hasta el sábado. O sea, ese rollo, ese rastrojo, esa pastura pasada, puede estar más de cuatro, cinco, seis días, y hay registros de hasta ocho, diez días, dando vuelta en el rumen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el espacio, que esa fibra que está dando vuelta, que va acumulándose, porque lo que yo le di el lunes, se junta con lo que yo le voy a dar el martes, miércoles, jueves, me va a ocupar un espacio importante en el rumen. Por lo tanto, el espacio libre que me deja, para el resto de la dieta, el espacio libre, se reduce. ¿Eso qué impacta en la producción? ¿Cuál es la otra situación? Cuando tenemos un forraje, que ya vamos a ver cuál, entre 60 y 70% de fibra de tergéter neutro, está entre un día y medio, a tres días, dando vuelta en el rumen. ¿Qué forrajes son? Los rollos y pasturas de invierno, en floración. Fíjense, pasturas, verdes de invierno, de verano, en floración, ya está en este lugar, en este nivel de fibra. Las pasturas en plena floración, los verdes de invierno, y de verano, y los hilajes, que en realidad, el caso de los hilajes, yo hasta ahora, yo vengo trabajando hace 41 años, con el tema de los ensilados, en distintos lugares, y me ha tocado muy pocos casos, de análisis de silo, de planta entera, que hayan estado en este lugar, que tengan más de 60% de fibra. ¿Por qué ocurre que hay pocos casos? Porque en realidad, cuando uno toma la decisión de hacer un ensilado, no, y ve que el cultivo está pasado, está viejo, está muy seco, normalmente no se hace ensilado, por eso no se logra, no, hay pocos casos. Ahora, vamos a ver, qué pasa en este grupo de forraje, que tiene 60, 70% de fibra, de lo que acabamos de ver, yo lo doy el lunes, permanece el martes, y ese mismo forraje del lunes, permanece el miércoles, pero no nos olvidemos, que yo lo estoy dando todos los días, quiere decir que el forraje que doy el martes, ese rollo, ese rastrojo que doy el martes, va a estar el miércoles y el jueves, y el que doy el miércoles, está el miércoles, jueves y viernes, es decir, se me va a acumular en el rumen, fibra, y me va a quitar espacio, para el resto de la dieta, para los concentrados, el pasto fresco, el verde, los granos, los suplementos, y eso impacta negativamente la producción, ¿cuál es la situación ideal? Es esta, todo forraje que tenga menos de 60% de fibra, de FDN, desaparece dentro del mismo día, o sea, yo lo doy a la mañana, al otro día de la mañana, ya no está más, la pregunta es, ¿cuáles son esos forrajes? Los rollos de pasturas, de alfalfa pura, de pastura y verdeo, en pre-flero de la nación, antes que florezcan, las alfalfas puras, y verdeos también tiernos, los silajes de planta entera, de maíz, de sorgo, la mayoría, yo le digo, si yo tengo que decir un número, más del 90% de los ensilados, están en este lugar, el alimento, ese rollo, ese pasto, ese forraje que yo le doy, ese ensilado, el lunes, desaparece el lunes, el martes, que le voy a dar nuevamente, ese rollo, ese ensilado, ese pasto, se va a desaparecer el lunes, va a desaparecer el martes, y así sucesivamente, ¿qué me está indicando? De que toda la panza, el 95% de la panza, está libre para ser ocupada, por pastos frescos, por concentrados, por granos, por suplementos proteicos, es decir, esta es la situación, donde se logra, la máxima respuesta, en producción de carne, acá puedo tener, un kilo y medio, un kilo 800, depende de la categoría, puedo lograr, 80 litros de leche, con este, con este sistema, por eso, nosotros, hoy, vamos a analizar, el rol, de los rollos, de los senos, y de los ensilados, pero con esta mirada, tratando de buscar, de buscar que esos alimentos, se hagan, se utilicen de la mejor forma posible, y se hagan, se corten en el mejor punto, este es el tema central, cómo hacer un buen rollo, un buen ensilado, y cómo aprovecharlo, ahora vamos a hacer un análisis de los rollos, de la calidad de los rollos, un comentario antes de avanzar, hoy, un análisis completo de rollos, un análisis completo de los rollos, en un laboratorio de referencia, que puede ser de INTO, o de la universidad, están en el orden de los, 2.500, 3.000 pesos, completo, con todos los parámetros, del total de rollos, que se hacen en el país, yo creo que, no se hace más de análisis, del 15 o 20%, o sea, cerca del 80% de los rollos, que se hacen en Argentina, no se hacen análisis, estamos suministrando, un rollo, una reserva, un fardo, sin saber, qué calidad tiene, y sin saber lo que acabamos de analizar, el tema de las fibras, en el caso de los ensilados, que vamos a analizarlo en el segundo bloque, en la segunda parte de esta charla, la situación es peor todavía, hoy, un costo, de un ensilado, el costo de un análisis completo, incluso con almidón, que el almidón, que el almidón es uno de los parámetros más caros, está por debajo de 6.000 pesos, un análisis, de un ensilado, que yo puedo, de una bolsa, o de un silopuente, que puedo tener 30 hectáreas, o 40 hectáreas, metido en esa bolsa, o en ese silopuente, con un solo análisis, es suficiente, y ese análisis, hoy, valor de hoy, no supera los 6.000 pesos, el análisis completo, ¿saben qué porcentaje, de ensilados, de análisis de ensilados, se hace en la región pampeana, del 100% de ensilados, qué porcentaje, lo envían a los laboratorios, para hacer análisis, y que sean completos, para tener el mejor, la mejor, este, perfil de, de la composición química, menos del 10%, es decir, hay un 90% de ensilados, de distintas cosas, de rollo, de sorgo, de maíz, de cereales, hay un 90% de ensilados, que no se hace el análisis, que el productor, suministra el ensilado, o suministra el rollo, o el fardo, a una vaca lechera, o un animal de carne, y no sabemos la calidad, que está teniendo, y después queremos mejorar la dieta, mejorar la producción de carne, para que tengan un dato, hoy, hoy, con valores actualizados, ya lo vamos a ver al final del ciclo, de la charla del silaje, hoy, está, el costo de cultivo, y de picado, por hectárea, de un maíz, o de un sorgo, está entre 500 y 700 dólares, por hectárea, 700, 500, 700 dólares, por hectárea, y, si yo hago un análisis, un ensilado, de 10 hectáreas, son, 5.000 a 7.000 dólares, completo, con cultivo, y picado, el análisis, de, de un ensilado, que puedo hacer un ensilado, de, de un análisis, de 30 o 50 hectáreas, metida dentro de una bolsa, o de un silopuente, el análisis, de todo ese material, vale menos, que 100 dólares, y no lo hacemos, este es el tema, yo, honestamente, discúlpeme, que sea tan vehemente, tan apasionado, porque, este es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes problemas, que tenemos en, en la producción de carne y de leche, de nuestro país, seguimos, vamos a ver análisis, rápido, la alfalfa ha cortado, en el mejor momento, que es en el, en el estado de floración, que ahí están los parámetros químicos, todo este material, como dijo, Nelson Givelli, el flaco, se le van a mandar, hay dos, vamos, se le van a mandar dos publicaciones, una de rollos, y una de ensilado, por eso, lo que no quiero, que pierdan tiempo, anotando cifras, porque esos, lo van a recibir, como corresponde, pero, lo que quiero mostrar, que la alfalfa, cortada en pre-infloración, la alfalfa pura, se logra, la máxima calidad, y, por ende, podemos lograr, las máximas producciones de carne, y de leche, el alfalfa pura, no, perdón, mixta, con gramínea, que es la más común, la pastura, mixta, cortada también, en el mejor estado de la alfalfa, aunque las gramíneas, todavía no, estén en floración, no llegaron a semillar, pero, está la alfalfa en el mejor estado de los momentos, y la gramínea todavía no se llegó a semillar, también logra, una, la máxima calidad, un poquito menos, que el caso anterior, pero logra, excelente calidad, y tenemos, excelentes respuestas productivas, cuando la alfalfa pura, o la pastura mixta, está muy madura, o sea, la alfalfa en plena floración, la gramínea semillar, que es lo que ocurre en diciembre y enero, o sea, la alfalfa, la pastura, de alfalfa con gramíneas, en diciembre y enero, está en esta situación, los valores, si ahí, miren lo rápido, pero esto lo van a recibir la publicación, para poder analizarlo tranquilos en su casa, pero los valores empiezan a caer, y en forma significativa, un rollo, un heno, de verdeos de invierno, de avena, o de verdeos de verano, moa y mijo, hecho en el momento que vamos a insistir hoy, el mejor momento, que es pre-planojamiento, me olvidé decirle un detalle, pero el que es el tral, todos los rollos, no todos, la gran mayoría, la gran mayoría, de los rollos, de los senos, que se hacen en la región pampeana, de verdeos de invierno, y de verdeos de verano, de avena, cebada, trigo, o de moa y mijo, el grueso, el 80, 90% de los rollos, se hacen en el peor momento del cultivo, buscando ese grano, que habíamos dicho hoy, que fíjense, en la pastura, el verdeo de invierno, el verdeo de verano, la moa y el mijo, hecho con grano pastoso duro, fíjense en los valores, acá están, acá están las dos flechitas, la flecha verde, de ahora en adelante, significa buenos valores, y la flecha roja, malos valores, y la flecha, que van a ver algunas, rosada, de color rosa, es intermedio, no llega a ser todavía, tan malo, pero, pero no es de lo mejor, y fíjense, que el mismo, el mismo cultivo, la avena, cebada, ceteno, moa o mijo, hecho con grano, ya con grano lechoso duro, miren como están cayendo, ya lo vamos a analizar en profundidad, todo esto, los valores, ese forraje, ese rollo, que yo lo comento en muchas charlas, hace mucho tiempo, que me han cuestionado, porque me dicen, sí, pero yo, si lo hago con grano pastoso duro, logro más rollos por hectárea, y yo le digo, sí, lográs más rollos, se logra un 15%, un 20% más rollos, en caso de una avena, se puede lograr, si una avena está muy buena, podemos lograr 6, 7 rollos, cortados en el momento de grano lechoso duro, y en el momento que yo estoy aconsejando, que es cuando aparecen las primeras panojas, el cultivo verde, las primeras panojas en el potrero, o las primeras espigas, en el caso de ser una cebada, o un trigo, ese es el momento que hay que cortarlo, ahí puedo sacar, puedo sacar uno o dos rollos menos, en lugar de 7, puedo sacar 5, ahora, dos comentarios, el contratista cobra por rollo, o sea, si hago 7, va a cobrar por 7 rollos, el trabajo, y si hago 5, va a cobrar por 5, o sea, va a cobrar un poco menos, ahora, la vaca, el ovillo, la vaca lechera, el animal de carne, no va a producir leche, o más leche, o más engorde, no va a tener mejor engorde, porque yo haya hecho 500 rollos, de mala calidad, en lugar de hacer 40 rollos, 400 rollos, de buena calidad, la vaca, o el ovillo, o el ternero, va a producir leche o carne, en función de la calidad del rollo, o del ensilado, que le pongo en el comedero, y esto es central, esto es lo que, a ver, a mí me vuelve loco, porque yo lo comento, y no siempre es bien recibir este comentario, la calidad del alimento que sea, es central para la producción, más calidad, le pongo en el comedero, más producción de carne o de leche, lo mismo pasa con los forrajes, con los concentrados, pero hoy lo vamos a dedicar, todo este concepto, todos estos comentarios, exclusivamente a unos arroyos, y a ensilados, ahora vamos a hacer este análisis, que yo le, estos comentarios, que yo recién le acabo de decir, le voy a mostrar análisis reales, de intabor de nave, vamos a ver la foto, y vamos a ver el análisis, a medida que la planta madura, va creciendo, aumenta la proporción de tallos, o sea, aumenta la lignina, y disminuye la de hojas, por lo tanto, cae la calidad, cae la proteína, y cae la digestibilidad, la calidad de todos, de un heno, la calidad de un heno, de un rollo, está en la hoja, cuanta más hoja, tenga en el rollo, en el fardo, en el heno, más calidad tiene, por ello, se debe buscar la mayor proporción de hojas, y que sean sanas, porque puedo tener muchas hojas, atacadas por viruela, o por cualquier otra enfermedad, ahora vamos a ver, análisis reales, estos son de intabor de nave, es un trabajo que hicimos hace unos años, donde está la foto, y la análisis de calidad, y en estas dos, estrellas rojas, que hay, son los dos parámetros, que les pido, por favor, que tomen, que los graben, o que los escriban, los dos números, que van a ver, son los dos números centrales, de todos estos análisis, la materia seca, de este verdeo, que ustedes están viendo, tiene, normalmente, entre 22, 23, 24, 25% de materia seca, no tiene más de eso, la digestibilidad, y acá si les pido, por favor, anuten en una hojita, o tenganlo en la cabeza, la cifra, entre 77 y 80, 81, 82% de digestibilidad, cuando hablo de digestibilidad, hablo de calidad, estoy hablando de, la máxima calidad, de un verdeo de avena, es cuando, está la panoja, recién, embuchada, que ahí, acá se ve, acá se ve, tengo el cursor, que está por salir la panoja, o, en la práctica, yo lo que le digo al productor, cuando ustedes ven el cultivo a lo lejos, lo ven verde, y ven algunas panojas, de avena, o algunas, espigas de cebada, o de trigo, la ven a lo largo, a lo lejos, ven que ya ha emergido, ahí hay que cortar, no hay que esperar nada más, y la proteína, que tengo en este momento, es entre 12 y 18, otro dato que le pido que anoten, ustedes me dirán, pero, ¿y por qué tanta diferencia entre 12 y 18? es porque, yo estoy hablando de valores, que hoy, un productor, lo puede estar, se me manda una avena, para hacer rollo, en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, en Buenos Aires, en el litoral, o en otro país, en Uruguay, en Chile, que hay gente, Ecuador, entonces, Colombia, las variaciones, en proteína, depende, si la hoja está sana, si la hoja está, está con alguna enfermedad, si el suelo, es un suelo fértil, cuanto más fertilidad tenga suelo, más, si yo lo fertilizo, si viene de una pastura, va a tener 18 de proteína, pero si viene un suelo cansado, un suelo agotado, va a tener 12, por eso, esa diferencia, y hay otros parámetros, que yo, fíjense, en el nivel de fibra, que hoy hablamos, ¿se acuerdan que el tercer grupo, era por debajo, 60% de FDN, de fibra, bueno, esto tiene 40, o sea, que está, en un día desaparece, lo doy el fardo, o el rollo, o el heno, o le hago el pastoreo directo, porque lo mismo que estamos analizando, el pastoreo directo, o lo corto para heno, en el mismo día, si lo doy a la mañana, a la noche, ya prácticamente, no está más en la panza, y alto nivel de azúcar, es que aquellos que han compartido, la charla virtual, de cómo duplicar la producción de carne, recocería desde invierno, ahí desarrollamos ese tema, hoy no lo voy a analizar, si hay alguno, que no lo pudo compartir, como dijo, Enelso Givelli, lo pueden buscar, en YouTube, en el, Intabor de Nave, ahí está la video, para poder bajarla, y, baja un nivel de lignina, no tampoco me quiero meter, pero es un nivel bajo, hablar de menos de 2%, es bajo, ahora, ¿qué pasa con el mismo cultivo? miren la foto, miren la foto, es de Intabor de Nave, el color de la foto, está mostrando, el avanzado estado de madurez, pastoso duro, fíjense, la composición química, hoy hablamos de 22, 24%, ahora estamos duplicándolo, la materia seca, hoy la materia seca, hablamos de 22, 24, 25%, ahora estamos duplicándolo, el cultivo está más seco, evidentemente, ahora fíjense, esto es un dato, que yo quiero que ustedes, a ver si yo puedo correr, porque no me deja ver la pantalla, fíjense, el dato de digestibilidad, yo les pedí que anotaran el número, el número anterior, en el mejor momento, que yo le estoy aconsejando, estaba entre el 77, y 81, 82% de digestibilidad, calidad, digestibilidad es calidad, en este momento, en estado de pastoso duro, tiene 58, 60, 64% de digestibilidad, es decir, perdió, más o menos, 20 puntos, 20 puntos de digestibilidad, 20 puntos de calidad, y miren lo que pasa con la proteína, la proteína, en el caso anterior, que es en el mejor momento, estaba entre 12, y 18, en este momento, está entre 7 y 8 puntos de proteína, y esa proteína, cada vez va a ser peor, la fibra, sigue siendo, estando debajo de 60%, que hoy dijimos, que era el parámetro, debajo de 60, en el día, desaparece, por eso acá aparece, una flecha rosada, no roja, ni verde, rosada, porque está dentro de todo, el valor, es bueno, no es malo, y los azúcares, y la lignina, las azúcares bajan, y la lignina va aumentando, este es la misma, el mismo ensayo, si es un ensayo, en borde de naves, la experimental, donde, acá estamos viendo, a las plantas totalmente secas, fíjense en la avena, que la mayoría de las panojas, ya se abrieron, y salió la semilla, muchos productores, y me consta, la han cortado, en este momento, fíjense que la materia seca, que en el mejor momento, tenía 22, 25%, con el grano lechoso duro, estábamos en el doble, 50, 60%, acá ya es casi el 100%, de seco, la digestibilidad, que en el mejor de los momentos, estaba en 77, 80, 82 de digestibilidad, ahora estamos, acá sí que perdimos, perdimos, casi el 30%, de calidad, y lo mismo ocurre, con la proteína, de 12 a 18, cayó a 5, y el resto, los parámetros, también no son buenos, ¿qué pasa con la movia en mi hijo? Porque, es cierto, que en nuestra región, del sur de Buenos Aires, es más común, hacer un rollo de avena, o de cebada, que de movia en mi hijo, pero me consta, que hay otras provincias, yo he estado trabajando, en Córdoba, viviendo, y ahí se hace mucho, el rollo enos, de moa en mi hijo, y hay otras provincias, que también lo hacen, y países vecinos, ¿qué pasa con la moa y el mijo? Hoy dijimos, que la situación, de la moa y el mijo, era peor todavía, que el caso anterior, por los granos, pero ahora vamos a analizar, la calidad de los forrajes, ¿cuál es el mejor momento, para cortar una moa o un mijo, para hacer heno, para hacer rollo, para hacer fardo? Es exactamente, el mismo momento, que para un verde de invierno, para avena, cebada o trigo, exactamente, cuando aparecen, las primeras, panojas, o espigas, en el potrero, el cultivo, tiene que estar, como está viendo usted, en la foto, verde, y ahora le pido, por favor, como hicimos, con los verdes de invierno, con la avena, en donde están, las dos estrellitas, rojas, toman nota, la calidad, la digestibilidad, y la proteína, que tienen, en estos distintos momentos, en este caso, tienen un poco menos, de digestibilidad, que el caso, de la avena, habíamos dicho, 78, 80, acá está, uno de 70, 74, y, la proteína, está más o menos, similar, al caso de la avena, cortada, cuando aparecen, las primeras, panojas, en el potrero, con el cultivo, verde, la clave, de la proteína, tiene el cultivo, tiene que estar verde, si el cultivo, está amarillo, o está seco, por roya, porque está muy maduro, la proteína, cae por debajo del 10%, y ya lo vamos a ver, la fibra de tergente neutro, está en valores muy buenos, acuérdense, que por debajo de 60, son valores muy buenos, y los azúcares, y la lignina, también están valores buenos, vamos a ver, la moa del mijo, con grano pastoso duro, ahí tenemos dos fotos, esta es el ensayo, que hicimos en la intra ordenave, ensayo con avenas y cebadas, y ensayo con moa y mijo, y estas son las fotos, fíjense que ya, en el caso de mijo, se ve totalmente, casi todo seco, todo seco, la moa, se la ve todavía, con algo de verde, y formando grano, la materia seca, acá estamos hablando de nuevo, parecido al caso de la avena, en este estado estamos duplicando, la materia seca del cultivo anterior, del momento óptimo, pero acá viene lo delicado, esto, la digestibilidad, hoy dijimos que teníamos, la moa, o el mijo, cortado en el mejor momento, que es cuando aparecen, las primeras panojas o espigas, en el potrero, alrededor de 70, 75 digestibilidad, acá perdimos, 20 puntos, 20 puntos de calidad, por esperarlo, en el momento, que se hace normalmente, estos rollos de, o enos, de moa y mijo, y de proteína, dijimos, entre 12, y 14, 15, en el mejor de los momentos, y acá estamos por debajo del 10, proteína, es color verde, fíjense, la moa, tiene algo de verde, pero el mijo, está todo seco, o sea que el mijo, está más, está cerca del 8, o por debajo del 8%, de proteína, y la digestibilidad, ya la fibra empieza a levantar, y cae el resto de los parámetros, esto es, la moa, o el mijo, igual que lo vimos en la vena, ya totalmente seco, la plata entregada, totalmente, ustedes se imaginarán, que los valores acá, son totalmente malos, negativos, miren la digestibilidad, miren la proteína, realmente, hasta la fibra, fíjense en este, el FDN, la fibra, que hasta ahora, todos los valores, están por debajo de 60, ya acá, ya se fue, se escapó, se fue, ya ahí está 2, 3, 4 días, dando vuelta en el rumen, y todo el resto, los parámetros, todos negativos, ¿cuál es el momento óptimo, para hacer un rollo, un ensilado, de los verdes de invierno? Ideal, hoja de color verde fuerte, cuanto más fuerte, significa, más sanidad de hoja, y más proteína, que voy a tener, en el caso, de la panoja, o espiga, tiene que estar, embuchada, o con, recién emergida, yo ahí puse un 10% de emergencia, pero, consideren, cuando ven ustedes, en el potrero, alguna panoja, o alguna espiga, ahí hay que cortar, para rollos, o para ensilado, ahí se logra, la máxima digestibilidad, y proteína, y menores, y hay un menor nivel de almidón, pero no me preocupa el almidón, porque el almidón, se lo pongo, se lo pongo con un grano, en el comedero, cuando se corta, o pica, porque esto es común a ensilo, rollo y ensilo, los dos, hay que hacer, de moa, mijo, avena, y trigo, rollos, o ensilado, hay que hacerlo, en este momento, cuando aparecen las primeras panojas, o espigas, y color verde, cuando eso ocurre, se lo, cuando yo no hago eso, cuando yo corto, es común, ya lo vimos recién, vamos, esto para reforzar el mensaje, con grano pastoso duro, tengo menor calidad, menor digestibilidad, menor proteína, y mayor, y solamente puedo tener un poco más de almidón, que la planta sin grano, poquito menos de almidón, porque la planta sin grano, puedo tener 6, 7 porcito de almidón, y acá estoy hablando de 12, o 15 porcito de almidón, para que tengan un dato, el grano de maíz, de sorbo, y de trigo, tiene 70, 75 de almidón, fíjense que, hablar de 12, con respecto a un grano, hay una diferencia, casi el 20 por ciento, del almidón, o de la energía de un grano, ¿cómo mejoro la producción, la energía de almidón, le pongo un poco de grano, en el comedero, al rollo, de estos cereales, o, al silo que yo haga de estos cereales, solamente le agrego, un poco de grano en un comedero, en un mixer, pero la calidad, de toda la planta, es máxima, esto es tema central, ¿qué pasa con los rollos, de cosecha, de cola de cosecha, de los rastrojos, de los cultivos pasados, en esos casos, que ya lo vimos al comienzo, de esta charla, tenemos, de 60, tenemos más de, 65, 70 por ciento de fibra, es decir, que está, 3, 4, 5 días dando vueltas, y menos digestibilidad, y menos proteína, para mejorar el resultado productivo, teniendo rollos, porque la pregunta es, yo si tengo un rollo, que hice de cosecha, ya vamos a ver algunos análisis, este, pero si yo hice un rollo, de rastrojo de cosecha, de fina o de gruesa, de trigo, de cebada, o de, o de rastrojo de, un rollo de rastrojo de maíz, o de sorgo, o de algún otro, o de soja, tanto el rollo, de ese rastrojo, o el rastrojo mismo, que yo le llevo, la idea de comer a los animales, ¿cuál es el nivel, de, de, de ese rollo, que yo podría darle, de baja calidad, que le podría dar, a una vaca lechera, o a un ovillo, de engorde, a un ternero de engorde, que no me afecte la producción, ni de carne, ni de leche, es, no debe superar, el 10 al 15 por ciento, del total de la dieta, es decir, yo puedo usar ese rollo, porque conseguir un rollo, de cola de cosecha, de fina, o de gruesa, lo puedo usar, para producir, engorde a corral, un kilo y medio por día, o dos kilos por día, sí, lo puedo usar, pero, no puedo usar, más del 10 al 15 por ciento, del total de la dieta, para que tengan un dato, un ovillo, de 300 kilos, necesita comer, para tener alta producción, de carne, entre, entre 10 y 11, o 12 kilos, de materia seca, por día, quiere decir, que el 10 por ciento, significa, que podría estar comiendo, de ese rastrojo, de ese rollo, de mala calidad, podría estar comiendo, un kilo, un kilo y medio, sin mayor problema, y producir, un kilo 800, un kilo 700, un kilo y medio, en corral o pastoril, cuál es el mayor problema, de que el resto, de la dieta, el 90 por ciento restante, le tengo que dar, una dieta balanceada, que no es el tema de hoy, pero, es un tema, que, central, la pregunta, ¿lo puedo usar? Sí, es más, en los engorda corral, en los engorda corral, con los hilos, autoconsumo, que yo estoy usando mucho, donde el animal, se sirve, el concentrado, en la cantidad, que ese animal, quiera, las 24 horas al día, que es una, una estrategia, muy interesante, con resultados espectaculares, necesita comer, este tipo de rollos, necesita, y si yo no tengo rollos, y tengo ese animal, encerrado, en un piquete, o en un corral, con grano, de, con un silo autoconsumo, con concentrados, balanceados, que pueden ser granos, pueden ser, puede ser una mezcla, de, con suplementos proteicos, y no tengo rollo, le puedo dar, unas horas, dos horas por día, suficiente, de un rastrojo, que tenga cerca, de fina o de gruesa, o si no tengo rastrojo, de un campo natural, yo tengo, cerca del corral, o del piquete, donde estoy, tengo los animales, con estos, con estas dietas, con estos concentrados, le puedo dar, una o dos horas, de campo natural, de campo natural, y a mí no me preocupa, si el natural, está seco, o está verde, no me preocupa, y si no es natural, si es un, un mijo perenne seco, o es una, un gato en panic, porque acá, hay gente inscrita, del norte del país, lo pueden usar, sí, pero una o dos horas, nada más, a libertad, que coman lo que ellos quieren, en estos casos, que hoy no es el tema, pero, ya que estoy hablando de esto, lo quiero mencionar, si yo tengo animales, en un corral, o en una encenada, con un silo autoconsumo, de granos, con mucho, con mucho consumo de granos, o de concentrados, ¿no? Lo ideal, es que ese rollo, no se muela, esté intacto, como en un canasto, o en rastrojo, o que vayan los animales a comer, vamos a ver unos datos de calidad, un rollo de fina, en los rollos, o los rastrojos, porque cuando hablamos del rollo, de un rastrojo, es lo mismo que si yo, yo acá, disculpen el comentario, porque a algunos no les va a gustar, en diciembre, enero, en la región del sur de Buenos Aires, veo vacas de cría, vacas de cría, comiendo un rastrojo de fina, de trigo de cebada, y fíjense en el nivel de proteína, de dos a cuatro puntos, el rastrojo de fina, es peor que el rastrojo de gruesa, ahora lo vamos a ver, y esa vaca de cría, con el ternero al pie, necesita doce de proteína, yo hoy no quiero profundizar esto, porque ya lo dijimos en la videoconferencia, de restricción nutricional, pero acá lo estamos viendo en detalle, donde ese rastrojo de fina, que yo estoy cansado de ver, vacas en la región, vacas con el ternero al pie, un ternero de dos o tres meses, comiendo solamente, ese rastrojo de fina, de avena o de cebada, o de trigo, y si tuvo la vaca, esa es la desgracia, que el productor hizo un buen control de manesa, que abajo no hay nada de verde, pobrecita, esta es la calidad, que tiene esa vaca, ese animal, como acceso, ya de nuevo, si es pastoreo directo, de ese rastrojo, o si hago un rollo, de ese rastrojo, yo lo que quiero después, hacer un número final, de este tema que estamos hablando de rollos, para que jerarquicemos, cuando tengamos que ir a comprar un rollo, al mercado, o hacer un rollo, para consumo propio, de ver la calidad que tiene ese forraje, que voy a hacer rollo, o ese rollo que voy a comprar, ver la calidad y en función de la calidad, yo sé hasta dónde puedo pagar, más o menos cantidad de plata, fíjense que este rollo que estamos hablando, o rastrojo, el rastrojo fino, el rollo, está entre 2, 3, 4 días, 5 dando vueltas, el rastrojo de gruesa, es un poquito mejor que el anterior, pero sigue siendo malo, el rastrojo de maíz, de sorbo, de soja, el de soja es peor todavía, que el de maíz y de sorbo, yo trabajo con todos estos rollos, y todos estos análisis, son todos reales, el rollo de avena, en el mejor momento, que acabamos de hoy de ver, es totalmente distinto, a los dos anteriores, en proteína, en digestibilidad, en energía, y tiene menores niveles de fibra, fíjense en su valor, la flecha roja, o la flecha verde, está indicando la calidad, y con eso último, cerramos, este primer bloque, donde vamos a ver algo, que no se acostumbra a hacer, personalmente, reconozco, que yo empecé a medir, las pérdidas de los rollos, en los últimos 10 años, un poquito más, en el 2008, del 2008 a la fecha, empecé a medir, las pérdidas, hasta ahí, no le daba, era todo, una mirada, lejana, el tema, veía pérdidas, alrededor de los canastos, de los rollos, pero nunca lo tenía, el dato cuantificado, nunca lo pesé, ahora sí que lo pesé, fíjense, un rollo, de cola de cebada, imagínense la calidad, de lo que acabamos de ver, de 2 o 3 puntos de proteína, de baja digestibilidad, y de alta fibra, entre el 45 y 50%, la mitad del rollo, se perdió, esta es una foto, de un trabajo, que estoy haciendo en la obería, de engordes de toritos jóvenes, hoy, y estamos logrando, con un silo comedero, ganancia de 2 kilos por día, 1 kilo 900, 2 kilos por día, hoy, por eso les decía, que con ese rollo, de mala calidad, puedo lograr, altísima producción de carne, ahora, este caso, es el rollo, lo hizo el mismo productor, pero imagínense, yo salgo a comprar un rollo, de esta calidad, de cola, de cosecha, fina, de cebada, de trigo, la mitad se pierde, miren acá, en el caso de la soja, este es un trabajo que hicimos en Guaminí, de engordes a corral, con grano de trigo, 90% de grano de trigo, y 10% de torta de girasol, y un rollo de cola de soja, porque el productor, tenía ese rollo, no lo compró, pero, más de la mitad, fíjense en las pérdidas, 55 o 60% de la pérdida, más de la mitad, ese rollo, no lo tiraron, tuve buena respuesta en producción, porque usamos, es un ensayo, con, de vaquillón a sangu, de 260 kilos, espectacular, un kilo 200 promedio, con grano de trigo, 90% de grano de trigo entero, 10% de torta de girasol, y este rollo, de muy mala calidad, ¿por qué subrayo, este tema, del rollo de cola de soja? Porque en la región, del sur de Buenos Aires, no hay, no se hacen muchos rollos, pero si se compran, porque vienen camiones, del norte de la provincia, de Córdoba, de Santa Fe, con rollos de cola de soja, hoy, de todos estos rollos, estamos hablando, es de los peor rollos, que hay, por lo tanto, si yo tengo que comprar, un rollo de cola de soja, es, lo tengo que comprar, a un barro, muy barato, porque, si no, prefiero darle de comer, seguro le digo, prefiero darle de comer, un campo natural, cualquiera, pasto puna, pasto bizcachera, cualquier natural, y el rollo de cola de avena, que tengo acá, donde tuve menos pérdidas, entre 35 y 40%, de avena, de cola de avena, este es un trabajo, que hicimos de engorre, de toritos jóvenes, en Pringues, un kilo 750, le dimos, 90% de grano, se va de avena, entera, sucia, tenía un 24% de mugre, de suciedad, y un 10% de torta de soja, un kilo 750, usando un rollo de cola, de avena, con menos pérdidas, que los anteriores, pero yo esto, se lo, refuerzo esto, si tengo estos rollos, lo puedo usar, sí, lo puedo usar, si balanceo bien, la dieta del resto, de los alimentos, y como le mostré, estos casos, estoy logrando, la máxima producción, de carne, o de leche, pero este es el caso, estamos hablando de carne, y este es un productor de Bordenave, Máximo Magadán, donde hicimos un ensayo, con rollos de cola de maíz, con vaquillona sangus, versus rollos de flor amarilla, este es un ensayo, que hicimos en el año 2008, 2009, 2010, en Bordenave, fíjense, acá está el productor, al lado del rollo, esta flor amarilla, para los que no la conocen, o son de otro país, es diplotaxis, tenumfolia, es un yuyo, un yuyo, natural, por lo tanto, ese natural, que el productor, lo tenía en el potrero, hizo rollos, fíjense, las pérdidas, y la pérdida, es sinónimo de calidad, la calidad de este rollo, que se usó, en Bordenave, tenía un 40, 50%, casi el doble, 40, 50% más calidad, que ese rollo de cola, de soja, de maíz, que es un rollo muy común, que se vende muy fácil, y sin embargo, el rollo, si ese rollo hoy vale 3 mil pesos, el rollo, no vale 3 mil, porque el 50% se pierde, es decir, es un rollo de 6 mil pesos, el rollo, por eso lo que le digo, que cuando uno hace análisis, de comprar un rollo u otro, estos parámetros, que estamos analizando, son claves, de nuevo, a veces preferible, comprar un rollo, de pastura, o de alfalfa pura, a 5, 6, 7 mil pesos, donde siempre va a haber pérdidas, pero son pérdidas, de 10, 15%, y no salir a comprar un rollo, de cola cosecha, donde tengo, la mitad, o más de la mitad, de pérdidas, por lo tanto, el rollo vale el doble, entonces, miremos estos detalles, de calidad, y de aprovechamiento, primer bloque de preguntas, bueno, justamente estaba maniobrando el zoom, y me quedé, me quedé a mitad de camino, ahí estoy, ahí entré, bueno Aníbal, tenemos algunas preguntas, vamos a arrancar, con la pregunta, de Lorena, Vesterkan, que comenta lo siguiente, en la UCA, Buenos Aires, analizamos silo de maíz, con metodología NIRS, N-I-R-S, en 72 horas, se tienen los resultados, y es más económico, que la química húmeda, hay varios laboratorios, que usan la misma tecnología, ¿tenés experiencia, con este tipo de resultados? Sí, tengo experiencia, y no es el de los mejores, por ejemplo, la digestibilidad, se calcula por fórmula, por los niveles de fibra, de FDN y FDA, no es por el método de Tiriterry, que es el método internacional, que se usa con licor ruminal, que en Intabordenave, en las universidades, en Guayablanca, y otras universidades, de la UBA, Tandil, y Tabalcácer, desde allá, utiliza la técnica de Tiriterry, es una técnica internacional, los valores, yo he chequeado, tengo, no es el tema de ahora, pero, llegado al caso, se pone en contacto conmigo, yo le mando, tengo una tabla, donde están, unos 15 análisis, de digestibilidad, de distintos alimentos, hechos por tabla, por esta, por fórmula, por este sistema, el NID, es determinación por infrarrojo cercano, es cierto que es rápido, es cierto que es rápido, el otro método, el tradicional, el DENSI, que es un equipo moderno, que tiene Intabordenave, determina digestibilidad, en términos, por muestras, números importantes, muestras, entre 25 y 35 muestras simultáneas, en dos o tres días, ya también está el dato de digestibilidad, pero por la técnica adecuada, por la técnica de Tilly Terry, ¿cuál es el problema? Sí, del licor rumenal, ¿cuál es el problema? Y yo sé que la UCA no lo hace, porque no tiene animales fiturados, se necesita tener animales fiturados, para hacer la técnica de digestibilidad, por Tilly Terry, ¿y cuál es la diferencia, que hemos encontrado, respecto al método de fórmula, de fibra de detergente neutro, o FDA, entre un 10 y un 15% para arriba, o para abajo, es decir, que si yo tengo, el método de Tilly Terry, de un pasto, o de un chilo, de un grano, me dice 70% de digestibilidad, podríamos, aplicando fórmulas, puede ser entre 65, 68, a 73, o 74, es decir, la precisión, que tiene el método de ecuación, que usa el NIR, y que usan, todos, el 90% de los laboratorios privados, privados, usan este sistema de NIRS, o por fórmula, determinan fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácido, aplican la fórmula, y dicen la digestibilidad, pero no es el dato correcto, no es el dato exacto, el método exacto, es aplicar la tecnología de Tilly Terry, con licor ruminal, la pregunta es, ¿sirve como un dato orientativo? Sí, sirve, yo en tener ninguna información, de calidad de un ensilado, de un pasto, de un rollo, y tener el dato, de Tilly Terry, perdón, de NIRS, o la metodología, que utilizan los laboratorios privados, me sirve, para tener una orientación, lo que no sirve, y si, es para hacer un trabajo científico, que uno lo publica en congresos, y si lo publica en congresos, tiene que aclarar, que el dato de digestibilidad, es a través de fórmula, de NIRS, porque si no lo aclara, en realidad, es una confusión, está confundiendo al auditorio, pero de nuevo, entre no tener nada, y tener ese, yo prefiero tener ese dato. Bueno, Aníbal, ahora viene una pregunta, de Tito Utea, la voy a interpretar, y te voy a pedir, por favor, si podés ser breve, y contundente, como vos sabés hacer, porque tenemos muchas preguntas después, y esta pregunta da para mucho. En rollo de sorgo, ¿tiene algún ensayo de calidad, y estado de cultivo? Me imagino, que es la calidad, en estado de rollo, ¿no es cierto? El momento de corte, del estado de cultivo, y la calidad del rollo. ¿Se entiende, Aníbal? Sí, sí, se entiende, y hay, lo pasa que, bueno, apelando a un tema, que tengo que ser sintético, pero, de nuevo, tengo análisis, de rollos forrajeros comunes, y de rollos, de forrajeros BMR, de estos de rodura marrón, que vamos a hacer un comentario rápido, cuando veamos ensilados. La mejor calidad, del rollo, de un forrajero BMR, de la rodura marrón, es exactamente lo mismo, que hablamos recién, en los verdes de invierno, y verde de verano. Es cuando aparecen un 10, aparecen las primeras panojas, en el sorgo, en el potrero, el cultivo verde. ¿Cuál es el problema, que tenemos con los, y un comentario, para tanto para sorgo, para forrajeros comunes, como forrajeros BMR, hay que sembrar alta densidad, para que los tallos sean finitos? Un comentario. Otro comentario, tengo que usar, las enrolladoras, que tienen deshidratador, algunas vienen con el equipo, o tienen que ser, un segundo equipo, pero hay que usar, el deshidratador, para romper el tallo del sorgo, y que se seque, si no se puede arder, prender fuego, el rollo. O desarrollar hongos, que es el otro enemigo, que tenemos. Pero de nuevo, en el mejor momento, que podemos hacer, un rollo, de sorgo BMR, con una calidad, espectacular, por arriba del 70% de digestibilidad, es cuando aparece, el cultivo verde, la primera en las panojas, en el potrero. Un sorgo, forrajero común, aún sembrándolo, con alta densidad, para tener tallos finos, la calidad, con respecto al anterior, al sorgo, al BMR, es un 15, un 20% menor. Pero también, si yo tengo que dar un consejo, le digo, de hacerlo, en ese momento, cuando aparecen las primeras panojas. Cuando se deja pasar, y aparece, de forma grana, y todo, pasa exactamente, lo que hablamos recién, tanto en los berreros de invierno, como en los berreros de verano. Se pasan, y caen toda la calidad. Aníbal, mirá que linda pregunta, Martín. ¿Cuánto tiempo se puede guardar, un rollo de alfalfa, tapado con silo o bolsa, al interpelie, sin perder calidad? ¿Y qué recomendás, para sentarlo en el piso? Cortito y al pie. No, lo último que no entendí, ¿para sentarlo en el piso? ¿Para apoyarlo? Sí, un poco que es para que no se estropee, la base del rollo, ¿viste? No, a ver, yo, mis primeros trabajos, fueron en Córdoba con alfalfa pura, y eran fardos, en la década del 80, no, recién aparecían los rollo. El fardo tiene, y afortunadamente, en muchos campos, como pasa en el sur de Bahía Blanca, ya se están haciendo fardos de vuelta, y la calidad del fardo de alfalfa pura es máxima, y bien cortada, ya, con las primeras flores, pero tengo la ventaja del fardo, de guardarlo en un galpón, o de hacer esas estivas tipo casitas, y poner una lona, esas plásticas de, que estamos hablando de polietileno. Si yo, a un rollo, a una lista de rollo, una serie de rollos, que normalmente son, hacen una especie de cadenas de rollos, la tapo con esa lona, la misma que se usa para los ensilados, y la tapo bien, para que el agua no resbale, y no penetre, puedo lograr una calidad muy buena, muy buena, el problema es el agua y el sol, son los dos enemigos que tienen los senos, y los ensilados igual, exactamente igual, y en la base, en el piso, honestamente, eso no pondría nada, no, no tiene sentido poner nada, pero sí me preocupa, el agua de lluvia, que le puede caer a un rollo, y el sol, son los dos enemigos que tienen. Bueno, R Valdivia, te pedimos paciencia, por esta preguntita que estás haciendo, por ahí no se refiere al tema de hoy, si tenemos tiempo, después lo vamos a tratar con todo gusto. Ricardo Delgado pregunta, en base a las pérdidas detalladas, en el consumo de rollos, justifica en pesos, procesar los rollos con mixer, con agregado eventual de otros nutrientes, A ver, sí, se justifica solamente, porque yo, a ver, yo espero que no haya ningún vendedor, de moledora de rollos, porque si no, me voy a ganar un enemigo, en esta charla, yo, no le veo futuro a las moledoras de rollos, no le veo futuro, si me dicen, vamos a charlar del tema ese, vamos a esperar que pase el 10 años, y después me dicen, cuántas moledoras de rollos, ahí dando vuelta en el país, uno dice, sí, pero yo en el rollo, en el ensilado, perdón, en el mixer le pongo un rollo, le tengo que poner un rollo picado, hay mixers que ya vienen con una especie, con cuchillas para picar, y si no, le puedo agregar el rollo picado, que lo pico afuera, se puede usar, sí, el único, el único cuidado, y eso lo vamos a profundizar en el ensilado, en la segunda parte, que vamos a ver hoy, el único cuidado es que tiene que tener un largo, más de 4 centímetros, ese picado, tanto en un mixer, como en una picadora de rollos, o moledora de rollos, el largo tiene que ser, más, más de 4 centímetros, si es un picado, de 1, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, no es bueno, y ya lo vamos a profundizar, cuando hablemos de ensilado. Bueno, acá, propuesta para reducir el porcentaje de pérdidas en rollos, más allá del diseño de las pasteras, entiendo, de los portarrollos, ¿no? Esto lo está preguntando Pablo Trabuco, y, bueno, después hace otra preguntita, que te la tiro después, no sé si tenés alguna propuesta, para reducir el porcentaje de pérdida de rollos. Mira, yo este tema, esta charla de hoy, la hemos dado en este ciclo de otoño, de cuarentena, lo hemos dado en tres oportunidades, y, y en todos los casos, se analiza el roll, la estructura, el de caños, el, el portarrollos. Algunos me sugirieron de poner abajo, una especie de, de chapa, ¿eh? Alrededor del portarrollos, distintas cosas. Y todo eso, en la estructura, el caño, todo eso, va a ayudar a reducir las pérdidas. Sin duda, porque uno cuando tira, el animal muerde, y tira el, el rollo, el forraje, ahí está donde hablábamos, que gran parte del grano, de ese grano de chuzo, de avena, o de moa, mijo, lo que sea, cuando tira, se cae al suelo, y si cae al suelo, y está en contacto con, con la bosta, o con, o con la orina, directamente se pierde totalmente. Ese es el concepto que yo, hoy me olvidé de remarcar, que por esperar un 10, 15% de grano, en un rollo, en un rollo de avena, que puede tener, 500 kilos, puede tener 50, 60 kilos de grano de avena, por esperar ese, esos 50, 60 kilos de grano, que forme grano duro, perdí la calidad, de 450 kilos restante. Pero, es el más grave, porque cuando tiro, el animal tira, ese, del canasto, ese rollo, ese, de avena, gran parte de ese grano, que está, semi desprendido, se cae al suelo, y se pierde más todo. Es decir que, de ese 50, 60 kilos de grano, que puede tener un rollo de avena, granada, capaz que la mitad, la pierdo, y la otra mitad, llega al animal. Por eso, ahora, voy a la pregunta esta. Es, si yo hago, algún contención, alguna contención, en la estructura, seguro que voy a reducir, las pérdidas, porque, gran parte de esa pérdida, es porque se, se me filtra por abajo, de los caños, de la estructura, del canasto. Pero, la pérdida, como es, la calidad es mala, la pérdida, de una forma u otra, el animal, cuando la tira, cuando la, la lleva con la boca, también gran parte de eso va a caer, porque la pérdida, la calidad es mala. O sea, a ver, puedo reducir la pérdida, de los rollos, alrededor de los canastos, sí, pero sigue habiendo una pérdida importante, porque, el, la pérdida, está vinculada, además de lo que hablamos recién, de la estructura del caño, vinculada a la calidad de cerros. Bueno, hay otra, tenemos muchas más, son las 10, 44. sí, yo, yo, yo tengo 11 menos, 10 menos, no, 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. Sí, yo diría, diría, de 5 minutos más, y entramos en ese lado, y después dejamos, como hicimos la jornada, el mes pasado, que tuvimos casi una hora de preguntas. Pero, flaco, fíjate en 5 minutos, si hay una o dos preguntas, que yo, medio concretas, y yo las respondo, y entramos en el silado, para que no se alargue demasiado de esta charla. Más que concretas, por ahí hay algunas preguntitas, que nos dan para pensar, y para plantearnos cosas a futuro. Pablo sigue, sigue con otra pregunta, me parece interesante también, que los rollos en realidad, se venden por unidad, y entonces, para el análisis, cómo muestrar, porque dice, el valor real, que deberíamos medir, es kilogramos de materia seca digestible, entonces, cómo hacer, un buen muestreo, para que nosotros tengamos datos concretos, para nosotros. La respuesta es cortita, y sencilla, si yo tengo, 100 rollos, y están todos hechos, del mismo cultivo, y del mismo momento de calidad, del cultivo, no tengo que sacar, muestra de los 100, tengo que hacer con esos famosos, saca bocado, que es un caño, con una punta, en el corazón del rollo, en el corazón del rollo, lo clavo, y saco, de 100 rollos, saco, de 5, 8, 10 rollos, no más, y lo mezclo todo, y lo llevo eso, en una bolsita, con medio kilo de, de pasto, de rollo, en una bolsita, de, de polietileno, lo llevo al laboratorio, no hay ningún problema, no necesito hacer de los 100, ahora, si de los 100 rollos, tengo 50 rollos de un cultivo, y 50 rollos de otro cultivo, o, tengo 100 rollos, pero 50 hechos en avena, por ejemplo, avena en el mejor momento, y el otro 50 de avena pasada con grano, ahí tengo que hacer dos muestreos, dos bolsitas distintas, y llevarla al laboratorio, y bien identificadas, pero nada más, no tengo que hacer uno por uno. Bueno, gente, yo les pido disculpas, a quienes no les voy a leer la pregunta, porque tenemos que priorizar, pero teniendo en cuenta, que tenemos gente, que nos visita de otros países, le voy a dar prioridad, a una pregunta, de un hermano venezolano, que dice, los factores climáticos, afectan la calidad del rollo, y el encilado, ejemplo, Venezuela y Argentina, ¿cuáles serían las condiciones, las consideraciones, a tomar en cuenta, para la conservación, tomando en cuenta, los factores climáticos? Bueno, cortita, Aníbal. Es una, sí, es una linda pregunta, es una pregunta, la voy a responder muy cortita, y quiero felicitarlo, al amigo venezolano, yo estuve, visitamos un país, hace unos años, y sé la realidad, que viven allá, en toda la zona del litoral, del trópico, que hay muchas lluvias, lluvias concentradas, cualquiera de estas cosas, y ahora lo vamos a profundizar en el encilado, lo que tenemos que, taparlo, el mecanismo, que cada uno en su lugar, lo adapte, pero taparlo, y que sean cosas, que el agua no penetre, o sea, si yo tengo tapado, que sea con algún plástico, alguna, alguna, con chapas, lo que sea, pero que no penetre, el agua, el agua es el enemigo, en cualquier parte del mundo, y el sol, son los dos enemigos, por eso, ¿cómo taparlo? Eso es un tema, que lo tiene que resolver cada uno, con los materiales, con los elementos, que tenga cada uno, pero tiene que hacerlo. Bueno, Macanudo, vamos a seguir, hay más preguntas, pero, largamos, a partir de tiempo, les pedimos disculpas, a quienes no han sido respondidos, pero, flaco, la sumamos al último, al último bloque, eh, de preguntas, bueno, vamos a entrar ahora, acabamos de ver rosos, ahora vamos a ver encilados, de planta entera, vamos a, acá van a ver muchas fotos, es decir, vamos a, a tratar de profundizar, cosas concretas, eh, ¿cómo lograr un silo de, de alta calidad? Y acá, me voy a volver a ganar, algunos enemigos, este, porque acá voy a entrar a hacer, análisis de, de los silos de maíz, y los silos de sorbo, graníferos, voy, y voy a hablar de la tecnología, para buscar calidad. Está el concepto, así como dijimos hoy, con los, con los senos, con los rollos, que estaba el concepto de que, haber grano metido en el rollo, o en, o en el heno, era sinónimo de calidad, y que no es así, es todo lo contrario. Acá también está, está instalado el concepto de que, el silo de maíz, es lo mejor que hay. Que el silo de maíz, siempre es mejor que el silo de sorbo, graníferos, siempre. Y ahora vamos a demostrarlo, que no es así. Eh, hay, muy poca o ninguna diferencia, entre un silo y otro. Tanto un silo de maíz, o de sorbo, bien hecho, como un silo de maíz, o de sorbo, mal hecho. No hay, ¿de qué depende la calidad, de un silaje? Y ahí, hablo en general, no hablo de maíz, ni de sorbo, de un silaje, incluso de, de cedas de invierno. Depende de la tecnología, que yo aplique, la siembra directa, híbridos, maquinarias. No. Depende de la fertilización, del control químico de los yuyos, de cualquier otro, de hongo, no. Estamos hablando de qué depende la calidad, ¿eh? Del silaje. Entonces, la calidad, ¿de qué depende? Del estado de la planta, o sea, del llenado de grano, al momento del picado del cultivo. En otras palabras, la calidad de un silo de maíz, de sorbo, de cedas de invierno, no depende de la tecnología que yo aplique ahí, sino del momento que viene el contratista con la picadora. Yo pude, y tengo un montón de información, yo pude, pude haber hecho toda la tecnología. Caso concreto, año 2000, silo de maíz, planta entera, en Bonifacio, en el campo de que mencionamos mucho, en Diego Chesterino, primer año que hizo el silo, toda la tecnología directa, toda, silo de casi 3 metros de altura al cultivo, la máquina le llegó 20 días antes del norte de Buenos Aires, le dio un silo de mediana calidad. Al año siguiente, el mismo productor, el mismo cultivo, el mismo cultivo, porque tenía la misma altura, el mismo desarrollo, el mismo suelo, con la máxima tecnología, el contratista le llegó en el momento que ocurrió, que corresponde, con grano duro, ya lo vamos a ver, tuvo de un año a otro, para que tengan un número, de 9 de almidón, el año ese que tenía grano lechoso, a 25% de almidón, el día, el año siguiente, que le picó en el momento que corresponde, y la digestibilidad del primer año, del año con grano lechoso, tuvo 60% de digestibilidad, al otro año tuvo 75% de digestibilidad. Toda la tecnología fue similar los dos años, la calidad de un silo y otro era negro y blanco, nada que ver, la producción de carne y de leche que tengo con un caso y otro, no tienen nada que ver, sin embargo, dependió exclusivamente, y me consta de la zona del sur de Buenos Aires, la zona de Patagones, donde de Viedma, donde las máquinas venían del norte, hoy no sé, quizás hay contratistas locales, pero venían y siempre los cultivos estaban pasados. Recomendaciones rápidas para lograr una buena calidad, y el máximo aprovechamiento. ¿Qué híbridos? En el híbrido, yo no voy a hablar de un híbrido, voy a hablar de que, porque acá hay gente de distintas partes del país y del exterior, por lo tanto, el consejo es buscar el cultivo, el híbrido, que más grano me dé en mi zona, para eso tengo que recurrir a las agronomías locales, o a los profesionales de la actividad privada que estén local, y preguntarle, ¿cuál es el maíz, el sorbo, o el cultivo que sea, que me asegure más cantidad de grano? Eso es clave. En la medida que tenga más del 40% de grano, es mejor. Tenemos que buscar el cultivo que tiene la menor cantidad de lignina. Yo hoy no hablé de lignina, y tampoco quiero profundizarlo. Lo que sí digo es, que cuando el cultivo va madurando, va envejeciendo, aumenta la lignina, y por ende caen todos los parámetros de calidad. Todos. Digitibilidad, proteína, todos. Por eso debemos buscar, menor lignina. Cultivo, densidad. Según zonas, yo no tengo la menor idea de cuántos, densidad de plantas por metro cuadrado, por línea, por hectárea. No lo tengo, no lo tengo, y tampoco me interesa saberlo, porque no es lo mismo en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Uruguay, o en Colombia. No es lo mismo en Venezuela. La fertilización, control de la naturaleza, exactamente igual. Para eso están los profesionales de actividad privada locales. Ahí tienen que recurrir para esta información, que es imprescindible tenerlo. Y este es un tema, sí, que vamos a hacer una mención rápida. Es importante de que se pique el cultivo antes que caigan heladas. En nuestra región del sudeste de Buenos Aires, empieza a haber riesgo de helada a fin de marzo, a principios de abril. Una sola helada puede llegar a tolerar el cultivo sin perder demasiada calidad. Ahora, si por un motivo u otro la picadora no llega y el cultivo de maíz o de sorgo, lo que sea, que está con muy buen cultivo, me agarró tres o cuatro heladas, yo honestamente no picaría. Pero es un tema que lo tiene que resolver cada uno. ¿Por qué? Porque la calidad cae muchísimo. Momento óptimo de picado de los maíz sorgo y cereales de invierno. El momento óptimo de picado del maíz es cuando, y esto es un tema muy importante, cuando de abajo hacia arriba hay más o menos un 30 o 40% de hojas secas, ahí hay que picar igual aunque el grano no esté bien formado, no esté bien duro, hay que picar porque se me va a caer la calidad de todo el resto de la planta. ¿Qué es lo ideal? Y afortunadamente ocurre muchísimas veces y en muchos lugares del país es cuando el cultivo y ahora vamos a ver, recién pasamos una foto de maíz pero vamos a ver otras, que el cultivo apenas las primeras hojas de abajo están secas, las inferiores, y el grano está duro, pastoso duro de maíz o de sorbo, o en este caso de maíz, ese es ideal, ¿qué calidad puedo tener? Si hago bien las cosas, si lo tapo, si lo compacto bien, si hago un buen picado, puedo lograr 9 o 10 puntos de calidad máxima, de 1 a 10, 9 o 10 puntos de calidad. ¿Cuáles son los parámetros? Acá, yo no voy a entrar a analizar estos parámetros porque tendría que armar una videoconferencia especial para este tema, solamente todo esto recuerden que ustedes lo van a tener en la publicación correspondiente que se lo van a mandar, Mirta le va a mandar a cada uno, pero estos son los parámetros generales, yo no quiero profundizar en esto, lo único que quiero decir es que ningún silo de esto de maíz de sorbo tiene proteína, ninguno, el sorbo puede tener hasta 10, pero en general están por debajo, 6, 7, 8 puntos de proteína, por lo tanto ningún ensilado de maíz o de sorbo lo voy a hacer pensando en la proteína, lo que tengo que pensar es en la digestibilidad que yo acá figura lo ideal es más del 70% y en el grano que es sinónimo de los olvidones, pero hay, fíjense en las fibras que estén por debajo de los valores que habíamos hablado hoy. Ahora vamos a comparar, estos son análisis reales, calidad de dos silajes de un maíz, de un silo de maíz versus un silo de sorbo forrajero común. Hoy hay una pregunta que hubo con los senos de enos de sorbo forrajero, o de sorgos y forrajero y dijimos común o MR. Hay muchos casos, hay muchos casos que productores que sirvan un sorbo forrajero común y lo quieren hacer en el silado. Hay muchos casos de sorgos que les llaman los sorgos hileros. honestamente, y no me quiero ganar ningún enemigo hoy, pero honestamente a veces se busca, yo en los hilos tengo que buscar grano, los sorgos hileros tienen una ventaja respecto al sorbo granífero tradicional de que dan más volumen de forraje, pero dan menos grano que un sorbo granífero tradicional. Si a mí me dan a elegir, y ahora vamos a ver un ejemplo, prefiero un sorbo granífero tradicional, de los petizos que me aseguren 4, 5, 6, 7 mil o hasta 10 mil kilos de grano, acá hay un trabajo en el CREA de la Madrid que han medido con siembra directa, con toda la tecnología, 10 mil kilos de grano de sorbo con alto tanino que ahora están volviendo a hablar, se vuelve a hablar de sorbo y yo vengo trabajando hace 40 años de sorbo, pero se vuelve a hablar de grano, grano hay que hablar, meter grano. Los hilos sorgos hileros hasta donde yo conozco aseguran 2 mil, 2 mil 500, 3 mil kilos de grano, más volumen de forraje pero menos grano y la calidad de un silo lo da el grano, no lo da el pasto. Acá tengo un sorbo, perdón, un silaje de maíz que todos los parámetros son buenos, este 65 no es máximo, podría ser mucho más, podría ser 75, buena fibra, buen almidón no es máximo, podría ser hasta 30, 35, para que tenga un dato, yo tengo silos de maíz de bajo riego en Azcazubi que han logrado 12 mil kilos de grano y lo han metido en el silo y han tenido 36, 37 porcitos de almidón, eso es energía pura, ese silo es máximo, eso es un punto 10. ¿Cuál es la calidad de un solo farreo? Estos son todos otros reales, si alguien tiene alguna inquietud del origen de esta información y cuál es el campo, yo se lo doy sin ningún problema, fíjense, las flechas rojas contra el otro que son todas verdes, tiene menos digestibilidad, menos proteína, alta fibra, fíjense, acuérdense, 60 y 70, ya este está dando vuelta en el rumen 7, 8 días y el pH también no es bueno. Ahora vamos a comparar un silo de maíz versus un silo de sorgo granífero, este es un silo de maíz, este es un silo de maíz que se acuerdan que yo les dije el de Bonifacio año 2000 con toda la tecnología la máquina le vino 20 días antes porque estaba el grano lechoso, acá este es el silo, este es el análisis, 62 de digestibilidad y 9 de almidón, no llegó a 10 de almidón este productor. Si este es un análisis de sorgo granífero de Intabor de Nave pero del campo experimental de Guaminí, de Naredo, de Casbas, este con Rubén Gersosky, trabajo que hicimos en la beca del 2001-2002, fíjense en la calidad, todas las flechas verdes, fíjense en la digestibilidad de ese silo de maíz que la máquina le llegó 20 días antes versus un silo de sorgo granífero, guarda que la tecnología del silo de sorgo granífero era más elemental, no sé si tuvo fertilización, me parece que no tuvo fertilización, a pesar de todo, se lo cortó en el momento de dividir y no se lo cortó con la máquina de ultrapicado que fue esta máquina del silo de maíz, se le hizo con esas máquinas automotrices gigantes, este otro se usó una máquina y no quiero, le voy a dar la nombre, es la fraga de un productor de Juan Carlos Jorge, vecino del campo experimental de Intabor de Casbas, lo hizo con una máquina de dos surcos, similar a las famosas maineros, bueno, que es un picado intermedio, no es el picado fino, ultra fino, miren, la calidad de este silo de sorgo granífero no tiene nada que ver con el maíz y mucho más sencillo, mucho más económico el costo del cultivo, fíjense en el almidón, 10 contra 20, es decir, todos los parámetros fueron a favor del silo de sorgo, granífero, granífero, subrayo la palabra granífero, en síntesis, no es correcto que el silo de maíz sea mejor que el silo de sorgo granífero, pueden ser los dos malos o pueden ser los dos muy buenos, o como en este caso el silo de sorgo granífero mejor que el de maíz, ¿qué pasa si yo pico y esto es muy común en muchos lugares, porque esto me pasó en Guamení, en Bonifacio, en el campo del Chatellino, es un dato de 2006, 2007, pero pasa muy común en la zona sur de la de Buenos Aires, en Bielma, en Patagones, o en otros lugares, en Río Negro, hay varios lugares en Río Negro, Villa Regina, donde me dijeron que las máquinas llegan del norte tarde, ¿qué pasa si tengo un cultivo con más o menos el 70%, ahí fíjense la fecha, 2007, 12 de marzo de 2007, este era el cultivo, la calidad del cultivo de este productor del Ejido Diego Chatellino, que yo cuando me enfrenté con este cultivo, me dice, voy a picar, le dije, no, no piques, es una locura, está todo seco, trae los animales que estaban cerquitas comiendo una pastura, me dice, no, lo voy a picar porque yo voy a hacerme una pastura, bueno, no podía discutir, y me dijo el productor, Diego Chatellino, me dice Aníbal, pero me hace un 30% de descuento de la picadora que era de la zona, de Garré, y le digo, mira, si te lo regalan también es caro, el cultivo ya está pasado, bueno, acá hubo una sorpresa, una sorpresa que yo me di, que me equivoqué yo, lo único, lo único que yo le dije a ese productor, lo único que yo le dije es un ingeniero agrónomo, Diego Chatellino y amigo, digo, Diego, si vamos a picar, vamos a hacer una cosa, ya que yo no te pude convencer para que no piques, vamos a regarlo, mientras estás picando, en silos torta, en silos puentes, buscó una máquina, esas de que, los regadores del pueblo, y con una manguera, estaba como si fuera un bombero, tirándole agua, y traspasaba el tractor, pisando, yo honestamente, yo pensé que iba a ser un desastre, y me llevé una sorpresa, cuando yo hago un silo autoconsumo, y uso terneros, como fue este caso, terneros del estete, y yo veo que no hay pérdidas, yo todavía no tenía el dato de calidad, de este silo, fíjense en las chalas, como se ven, porque estaba el cultivo seco, cuando yo no veo pérdidas, que acá hay tierra, tierra, del ternero estaba comiendo, y después podemos hacer un comentario, porque estaba allí abajo, y no estaba comiendo más arriba, yo si veo eso, que no hay pérdidas, y más con un ternero, que son muy sensibles, el silo, de 1 a 10, al menos tiene 7 puntos, al menos tiene 7 puntos, porque si el silo tuviera, en calidad, 7 puntos de calidad, si el silo tuviera 4 o 5, que era lo que yo me imaginaba, yo me imaginaba, si vamos, tener 4 o 5 puntos de calidad, acá, esto hubiera sido un infierno, de silo, en el suelo, de pérdidas, ahora, cuando lo mandamos a analizar, ahí vino la sorpresa, mucha materia seca, lo óptimo es 30, 35% de materia seca, tuvo 75, porque estaba seco, la proteína fue baja, porque todos los silos de maíz y de sorgo, son de proteína baja, 7, 8, 9 puntos, no más, no me sorprendió, acá, esto me sorprendió, 74 de digestibilidad, 74, este productor, fue el que hizo, en el año 2000, ese, el silo que hablamos hoy, que la máquina, le llegó 20 días antes, y que lo acabamos de ver recién, la análisis, que dio 62, de digestibilidad, y este silo, este cultivo, con también con alta tecnología, pero pasado, 70% de seco, pero lo compactaron, le echaron agua, pudieron hacer una buena eliminación del aire, tuvo 74 de digestibilidad, honestamente, fue, miren la fibra, la fibra, yo esperaba acá tener 65% de FDN, fibra, no, espectacular, es decir, todos los parámetros, espectacular, me equivoqué yo, la pregunta, que hoy lo mencionamos, que pasa si a mí, tengo un cultivo para, sorbo de maíz, de cultivo que sea para picar, y me agarró, más de una helada, más de una helada, este cultivo tiene, tres o cuatro heladas encima, que hay que hacer, no pica, nunca, nunca, salvo que yo tenga, tenga ganas de gastar, 250, 300 dólares por hectárea, que es lo que hoy cobran las picadoras, y lo quiera gastar, porque me sobra la plata, bueno, ahí lo puedo hacer, yo no tengo ningún problema, siglo de sorbo granífero, momento óptimo, el sorbo granífero, todas las hojas verdes, como están en la foto, que vimos recién, grano pastoso duro, siglo de sorbo BMR, este hogar Funke, acá en la estancia alemana, de Cerro de la Ventana, ¿qué son los sorbo BMR, y qué diferencia hay con los sorbo tradicionales? Yo no voy a profundizar este tema, porque da para otra charla, pero voy a mencionar, los sorbo BMR, los, hay, hay en el mercado, hay, del 100% de sorbo BMR, de cenilleros, que ven el sorbo BMR, más de la mitad son truchos, más de la mitad no son puros, y esto da para una charla especial, que no es hoy, justamente lamentablemente, no podemos utilizarlo hoy, tanto el sorbo BMR puro, como el sorbo BMR trucho, que tiene menos, el puro, tiene entre 15, 20% más calidad, que un sorbo forrajero común, de buena marca, no voy a dar ninguna marca, de buena marca del mercado, el sorbo BMR puro, tiene de 15 a 20 puntos, más calidad, tanto verde como, como seco, ahora, como se difere, el trucho, es que tiene alguna, algún abuelo, algún abuelo, que fue BMR puro, pero se cosechó, porque estos solo se pueden cosechar, y sembrar, sin problema, porque son, son hibrios, pero se, juntamente al ser hibrios, van perdiendo la calidad original, el trucho, este, que después puede tener un abuelo, un bisabuelo, BMR puro, fue perdiendo, esa, esa gran calidad, que tiene el puro, pero los dos, tienen la nervadura marmón, los dos, o sea, si yo veo una, un sorbo BMR, eh, el puro, y uno trucho, uno al lado del otro, los dos tienen la misma hoja, la misma, la diferencia, en que el puro, tiene, cuando yo pelo la hoja, o sea, el entrenudo, es chocolate, cuanto más fuerte, es el chocolate, más puro, es el sorbo, los sorbo BMR, truchos, son verdes, el entrenudo, por lo tanto, el gran problema, que las semillas son iguales, el puro y el trucho, por lo tanto, cuando yo lo di en una charla, en Dorrego, hace unos años, había como 300 personas, hablando de todas estas cosas, yo le dije, acá lo que tienen que ir a, a buscar, agronomía serias, que ustedes estén acostumbrados, a trabajar, y que le aseguren, de que el sorbo, que le están vendiendo, porque puede ser un sorbo, puro, de una marca, que yo no conozco, porque los hay, muchos, este, este caso, es un sorbo, tehuelche, que no es el servillero, pero puro, y, y le digo, tienen que ir a una agronomía, comprar la semilla, a una agronomía, de confianza, que tengan, que le aseguren la calidad, y, la otra, es, es decir, este, si no, si la calidad no es buena, yo voy, cuando la plata tenga un metro de altura, la voy a traer, y vos me devolvés la plata, el de agronomía, esto es como un chiste, ahora, ¿cuál es el valor, de una bolsa de 20 kilos, de un BMR puro, hoy, forrajero, 30, 35 dólares la bolsa, de un, de un, de un forrajero común, o de un BMR trucho, vale menos de la mitad, de 12 a 15 dólares la bolsa, por eso, pero no es, el valor, no es un sinónimo de calidad, porque yo, a un autrucho, le puedo poner 35 dólares la bolsa, y el productor la compra confiado, que, que es bueno, y no es así, por eso digo, en resumen, hay que buscar calidad, asegurando, en la agronomía de confianza, que uno tiene, el momento, de lo corto de BMR, este, similar, a hoy, cuando me hicieron la pregunta, de si se podía hacer, sorgos, rollo de heno, heno de, o rollo de, de sorgos, forrajeros, y yo le dije que sí, el picado, es exactamente el mismo, para hacer rollos, que para hacer picado de BMR, la hoja tiene que estar verde, hay un, un, un 10%, un 10% de parojamiento, no más, no más, el único problema, que tiene esto, y por eso, honestamente, este, este momento, no lo corta nadie, hasta ahora, no conozco a nadie, que lo haya hecho, el gran problema, es que hay tanto volumen, que hay que, que hay que secar, que hay que hacer, como si yo haría un rollo, de, de sorgo, BMR, dejarlo, orear en el potrero, darlo vuelta, con el, los rafrillos estelares, y, este, aunque use, el, 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 el exprimidor, o el, o el, esa herramienta, que, 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 aprieta los tallos, el acondicionador, aunque use eso, necesito, igual que se seque, porque estos sorgos, en este momento, de, de máxima calidad, pero máxima, 75 de ejecutibilidad, tienen 22, 23 por ciento, materia seca, y hay que llevarlo, a 35, 40 por ciento, por lo tanto, si yo lo corto a la mañana, tengo que, es muy probable, que en el día, no se, no se seque, por eso, aquellos productores, que siembran, sorgo, BMR, para el silado, lo ha, tan obligados, si no hacen esta técnica, a que el grano, se forme el grano duro, y, y aumenta la materia seca, pero también la calidad se cae, totalmente, de 75 pasa a 60, o menos, de digitibilidad, seguimos, y el sorgo, silero, que en el mercado, hay muchos, este, yo no tengo, muchas experiencias, en estos sorgos, hay que hacerlo, en grano pastoso, silaje, de planta entera, de, sorgo BMR, versus, un sorgo BMR, diferido, bueno, no voy a entrar, en mucho detalle, en esto, porque, porque no, esto es parte, de una, de una tesis, que yo estuve, posgrado, este es un trabajo, que hicimos, en, Cabildo, en el campo, de Fabián Fernández, un veterinario de Cabildo, donde la mitad, del potrero, sembró, un sorgo, BMR puro, y la otra mitad, sembró, otro sorgo, mejor, eran dos potreros, pegados, pero los dos, son, BMR puros, en un tritop, y en paracilo, a la mitad, lo enciló, del ultitop, y la otra mitad, lo dijo diferido, para otoño-invierno, y lo mismo, hizo con el paracilo, en junio, se sacó una muestra, del encilado, y una muestra, en junio, del diferido, en los dos casos, y se lo mandó a analizar, al laboratorio de Borde Nave, los resultados, fue, que, el, 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 silo, de BMR, perdón, el silo, de BMR, diferido, tuvo 65 digestibilidad, y el, y el, la digestibilidad, perdón, del, 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 diferido, tuvo 65, y la idea de encilado, tuvo prácticamente, la misma digestibilidad, algo parecido, pasó con, el otro, la otra, el otro silo, la otra marca, los dos puros, en otras palabras, el silo, de BMR, este, puro, de encilado, o dejarlo, es el mismo cultivo, diferido, la calidad es similar, no hay, no es significativamente mayor, lo único, lo que sí es, este, mayor, es, o mejor, es el resultado económico, porque en el diferido, no tengo que, gastar, hoy, son 200, 220 dólares, por hectárea, de picado, seguramente, y esa plata, me la ahorro, me la ahorro, esa es la ventaja, de hacerlo diferido, cuál es la desventaja, es que si yo llego, tener una zona, de alta producción, y no quiero, puede ser, en cualquier zona, de la región pampeana, cualquier país, que tenga suelos, buenos suelos, alta producción, y tenga, y no puede dejar, parado un potrero, por seis, ocho meses, porque el diferido, hay que dejarlo parado, lo hago en noviembre, en el caso de Argentina, y lo tengo que dejar, para todo el otoño, invierno, en el año siguiente, o sea, que prácticamente, casi un año, lo dejo parado, en cambio, en silo, yo en febrero, marzo, lo estoy picando, lo estoy liberando, el potrero, esa es la ventaja, de ensilar, pero tiene un costo, de nuevo, muy alto, de 200 a 250 dólares, de hectárea de picado, ensilaje de avena, esto va muy rápido, Nival, disculpame, ¿por qué no explicás, ese color que tenés, en rojo ahí, que aumenta sensiblemente, porque más de uno, lo ha podido ver? El 1162, calculo que son carbohidratos, no estructurales. Ah, bueno, sí, está bien, está bien, yo no lo quise profundizar, porque yo... No, breve, breve, por favor. No, no, básicamente, los diferidos, a favor del diferido, acá dijimos, la digestibilidad es la misma, la proteína es la misma, no hay diferencia, entre ensilado y diferido, en digestibilidad, ni en proteína, si lo hay en azúcares, CN, es carbohidratos, no estructurales solubles, si lo hay, ¿por qué hay menos, fíjense, acá más del doble de azúcares, y acá casi, casi igual? ¿Por qué? Y porque los hilos usan el azúcar, las bacterias que fermentan, las lácticas y las acéticas, usan los azúcares como combustible, para fermentar, para fermentar, para producir la neurodiosis, y por eso, en cambio del diferido, se mantienen mejores niveles de azúcares, por el tema de que no hay fermentación, si hay menos azúcares que los originales, porque este cultivo, cualquiera de los dos diferidos, el hundito y el parasilo, estando verde, tiene 18 a 20% azúcares, ¿por qué cayó, cayeron esos azúcares, de la planta verde, de la planta seca, y por algo lógico, el lavado, se fueron lavando los azúcares, los azúcares son solubles, el agua de lluvia los lava, por eso, de 18 a 20% de azúcares, estando verde la planta, pasa a la mitad, cuando está seca, pero aún, ese sorgo diferido, que tiene 11 azúcares, tiene más azúcares, que el ensilado del mismo sorgo, seguimos, silaje de cebada, avena de alta calidad, dijimos, y esto es lo mismo que hablamos hoy, con los rollos, por eso voy rápido, ojo verde, las primeras panojas o espigas, y quiero, hoy mencioné, y creo que está, porque es, Ricardo Delgado, el productor, que me mandó una foto, de un cultivo, en pihue de trigo, y que está con la posibilidad, de la opción de ensilarlo, bueno, vamos a charlarlo, aparte, de esta conferencia, o esta videoconferencia, pero, yo hoy, 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 estoy necesitando, porque toda la información que tengo, es de laboratorio, necesitando que algún productor, de, de la Argentina, o del exterior, que tenga ganas de hacer, un silo, de planta entera, de cebada, de trigo, o de avena, que se ponga en contacto conmigo, porque, lo que vamos a ver ahora, es, la máxima calidad, de que podemos lograr, un ensilado, de estos cultivos de invierno, pero para eso, tengo que, el cultivo tiene que estar verde, y, y las primeras panojas, o espigas, apareciendo en el potrero, ahí tengo, alta digestibilidad, alta proteína, y menos almidón, es imprescindible, y esto es muy importante, en todos los casos, cortarlo, y dejarlo orear, pero ahora, porque el cultivo de este, en el momento, este que estamos hablando, de hoja embuchada, o panoja, o panojo, de espigas recién emergidas, tiene 20, 22, 23 de proteína, de proteína, perdón, de materia seca, y tengo que llevarla, entre 30 y 40, yo prefiero, 40 y no 25, de materia seca, y si yo lo corto, y esto, esto es ahora, estamos, esta charla, vino exclusiva, se pensó en eso, justamente, en la época del año, porque, porque, hoy, un verdeo de invierno, esta avena, cebada, o trigo, este momento, que estamos hablando, cuando aparecen las primeras espigas, o panojas, se da ahora, a comienzos de noviembre, o fin de octubre, depende de la zona, depende de la fertilidad del suelo, depende de la lluvia, pero se da ahora, se da a fin de octubre, la primera que hiciera en noviembre, ya si dejo pasar la primera que hiciera en noviembre, ya la planta madura mucho, y ya no es la misma calidad, ahora, si yo lo corto, en esta época, a la mañana, yo a la tarde ya estoy picando, porque, se seca muy rápido, son horas que se le sirve, y si el día hay sol, y viento, más rápido todavía, cuando se pica, con grano pastoso duro, que era lo que vimos que hablamos en rollo, es lo mismo, la calidad es menor, logro un poquito más de almidón, lo que dijimos, pero, cae toda la calidad del cultivo, y ahora, yo voy a, voy a dar un mensaje, voy a hacer un comentario, que, a ver, no quiero que se entienda más, las universidades, la mayor parte de las universidades, no quiero decir todas, pero la mayor parte de las universidades, o de instituciones, en el caso, como el INTA, u otras, agropecuarias, que pueda haber en distintos países, están aconsejando, están aconsejando ensilar, avena y cebada, con grano pastoso duro, que es justamente, lo que yo estoy, diciendo al revés, que hay que cortarlo antes, no esperar que, y este, le voy a mostrar un trabajo del año 2017, de la experimental de INTA, de la cueca del salado, donde, sembraron una cebada, acá están los datos, yo no quiero profundizar nada, lo único que quiero decir, es de que, se aplicó toda la tecnología, urea, y el corte, se lo hizo con pastoso duro, y una longitud de 2 centímetros, este es el micro silo, estos fueron silos chiquitos, para el laboratorio, para hacer análisis, yo lo que quiero, es reforzar el mensaje, que vamos a, después de esto, le voy a mostrar, cuál es la calidad, en el momento, que yo estoy aconsejando, fíjense, el nivel de acidez, o de pH, y no voy a entrar en detalles, porque necesitaría una charla, mucho más larga, es alto, hablar de, 4,8, a 4,7, nivel de pH, fíjense, acá hay una de avena, y una de cebada, altísimo, tiene máximo, tiene que ser, 4,2, pero bueno, es lo que le pasó a ellos, nivel de proteína, bajo, entre 8 y 10, después voy a mostrarles, la calidad, que yo estoy logrando, pero siempre en el laboratorio, por eso quisiera, que esta charla, como resultado final, de esta charla, que estoy teniendo con ustedes, mañana me llamen por teléfono, o me manden un correo, diciéndome, yo, quiero hacer un, ensilado, de cebada, de avena, o de trigo, en el momento, que usted está aconsejando, para ver, si logramos, en producción, lograr los resultados, que estoy logrando yo, a nivel del laboratorio, la, fíjense, la digestibilidad, 50% y 64, la digestibilidad, en este ensayo, en este ensayo, y los niveles de almidón, que fueron niveles, a pesar de que estaban, con grano pastoso duro, vienen los niveles de almidón, bajísimos, o sea, por eso, no me compite el almidón, con el momento, que yo estoy haciendo, este es el ensayo, que hicimos, en la escuela agrotécnica, de Rivera, en Adolfo Alcina, en el sur de Buenos Aires, en micro silos, y acá de nuevo, acá, esta información, la tengo que convalidar, con, en un potrero, de 20, 30, 40 hectáreas, y ver si el resultado, que yo estoy logrando, en micro silos, lo puedo mantener, en un caso, en producción, fíjense, en picado, se comparó, el grano pastoso duro, de avena y de cebada, como testigo, y en el momento, que yo aconsejo, que es la respiga, las primeras espigas, en el potrero, la flecha verde, es la, tanto en la cebada, como en la avena, es la, la calidad, del momento, que yo aconsejo, de nuevo, son micro silos, no es un silo, grande, que es lo que yo quiero, convalidar esta información, hecho en empanoja embuchada, tanto de cebada, como en avena, logro, fíjense, 14, casi 15 de proteína, 55 de fibra, y miren la digestibilidad, 73, 71, recuerden lo que, les quiero mostrar la anterior, esta, la digestibilidad, 50 y 64, o sea, estamos hablando de, de 15, 20 puntos, menos calidad, que la que yo estoy logrando, de micro silos, pero ahora, esto es lo que yo logré, micro silos, cuando yo, una avena, o una cebada, la pico, en grano duro, todas flechas rojas, todos los parámetros, están por debajo, de la, de la, de la, estos son micro silos, o sea, ya hubo fermentación acá, entonces, si yo logro, de cebada, o de avena, un silo bolsa, porque lo ideal, para esto son silos bolsas, esos silos blancos, las bolsas, lo que es, hablamos siempre de silos, de planta en tela picada, si yo llego a lograr, y esto se hace ahora, se hace de nuevo, como lo, como hablamos, con los rollos, fin de octubre, primer quincea de noviembre, si yo llego a lograr, un silo, de cebado de avena, hecho en este momento, de, con las pigas recién apareciendo, en el potrero, pero el cultivo verde, logro esta calidad, estoy logrando bombones, la pregunta es, para qué categoría sirve, este, este silo, con esta, máxima calidad, con 14, 15 de proteína, con 70 y pico por ciento de digestibilidad, para qué categoría sirve, bueno, sirve para, primero sirve para todas, sirve para una vaca lechera de 80 litros por día, 70 litros por día, que las hay, en las, en Torquins hay vacas, hay tambos, con vacas lecheras de 40, 50 litros por día, o sea, que no es una utopía hablar de esas producciones, pero digo, sirve para una vacas lechera de altísima producción, sirve para un ovillo de engorde, para vaquillonas, para cualquier categoría de engorde, pero para una categoría que sirve espectacularmente bien, y que es la que yo quiero hacer un ensayo, es para lo que hablamos en la, en la, en la charla pasada, del mes pasado, de, para el estete precoz, ¿por qué? Porque si yo hago un silo, de esto, de cebado de avena, en los primeros días de noviembre, en 30 días, o menos, pero vamos a ponerlo en 30 días, o sea, fin de noviembre, principio de diciembre, ya está el silo fermentado, óptimo para ser usado, y la categoría de estete precoz, la tengo ahí, el estete precoz lo hago normalmente en noviembre, diciembre, y entonces, después de la etapa de corral, que es lo que hablamos en el evento pasado, le podemos dar silo de cebada, o de avena, en este momento estoy aconsejando yo, cuando están las flecitas verdes, para que coman la boca llena, en autoconsumo, y lo único que yo le tendría que agregar, en un comedero, un poquito de grano, un poquito, nada más, pero, y si quiero, le puedo poner un poquito de pele de soja, o de girasol, en el grano, mezclado con el grano, pero un kilo, un kilo y medio, no, nada más, el resto de la comida, que lo coman del silo, y no necesito, verde, forraje fresco, ¿por qué? porque lo que dijimos, cuando hablamos de estete precoz, el gran problema de estete precoz, en Argentina, y otros países, dimítrofes, el gran problema de estete precoz, es que se hace, cuando el campo está muerto de forraje, se murió por la sequía, por lo que sea, entonces, utilizo, saco el ternero a la vaca, para darle, para mejorar la preñez, pero me olvido del ternero, y ese ternero no tiene campo, no tiene forraje, no tiene calidad para consumir, si yo hiciera, un silo de cebada, o de avena, en este momento, y se la diera, en diciembre, fin de noviembre, diciembre, a ese ternero, este estete precoz, sería espectacular, y ahí podríamos tener ganancias, junto con algún concentrado, pero no más de un kilo, podemos tener ganancias, entre 700 y 800 gramos por día, sin problema, rápido, la duración del silo, bueno, ya ahora se hacen todos, menos de siete días, eso era antes, no debe agarrar lluvia, eso hoy lo mencionamos, el tamaño de picado, esto es una cosa muy importante, acá hay dos picados, el A, es de una máquina, de picadoras, de picado simple, como la fraga, como la Mainero, de dos puntones, hay muchas máquinas, pero la fraga, es una máquina, que hoy se fabrica, y la Mainero, también, hace un picado simple, un picado intermedio, y el A, es el picado, el ultra picado, la Yondi, la Clas, la Sode, bueno, hay un montón, de máquinas grandes, la New Holland, todas esas máquinas, hacen el picado B, entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor de los dos? El mejor es el A, y ahora vamos a explicar, por qué, el mejor es el A, con las máquinas, tradicionales, la pregunta es, la máquina está ultra picado, las grandes, ¿pueden hacer un picado, más largo, más grande, aunque no sea exactamente, igual que el A, pero más grande, que el picado, estamos viendo en la foto, B, sí, se puede, porque las máquinas, estas modernas, regulan el largo del picado, desde la cabina, o hay que ir al motor, hacer un cambio de correas, pregunta, ¿por qué, hacen el picado B, esas máquinas, si podrían hacer un picado, más largo, muy sencillo, porque los contratistas, que son todos contratistas, que tienen estas máquinas, que valen mucha plata, estos contratistas, lo que quieren es, hacer hectáreas, entonces, el picado B, lo pisan, lo compactan, muy fácil, y se van del campo, a otro, a seguir picando, y pican estas máquinas, las 24 horas, aún en plena noche, están trabajando, entonces, ahora, el contratista, o no lo sabe, el tema que vamos a ver ahora, y si lo sabe, se hace el distraído, pero la realidad, que se ve perjudicado, del productor, ¿por qué? porque en el tracto digestivo, hay un orificio, agujero retículo masal, que es el que separa, el retículo del rumen, de la panza, que en un animal, de 250 kilos, tiene el tamaño, este es el orificio, el retículo masal, de un grano de maíz, chato grande, quiere decir, que tiene el tamaño, más o menos, estoy hablando, de un animal, de un tamaño, de 250 kilos, tiene el tamaño, de 8 o 10 milímetros, el tamaño óptimo, para picar, cualquiera de estas cosas, del cultivo que estamos hablando, de 2 a 3 centímetros, por eso, este tamaño óptimo, no está en la foto B, está en la foto A, y yo le digo, si hay algún productor hoy, que está, o profesional, que está escuchando esta charla, y está usando silo del picado B, lo invito, a que saque una muestra, de bostas, de heces, la ponga en un sarnidor, en un colador, pero de malla muy fina, tiene que ser el colador, el sarnidor, al chorro de la canilla, y se va a ver, va a ver, en la base, del colador, o del sarnidor, que hay microfibras, de 2 o 3 milímetros, 4, que se perdieron, que siguieron, todo el tracto digestivo, del animal, y no se aprovecharon, microfibras del silo, esos dólares, que se perdió, de los 250 dólares, que salen por hectárea, capaz que se perdieron, un 10, 15, 20% de fibra, porque no se aprovechó, por el tamaño del picado, permite la máxima degradación, por las bacterias, y se logra, bueno, voy a tratar de ir rápido, para que, acá hay una foto, este, la estancia de hogar Funke, acá en Sierra de la Ventana, alemana, acá están trabajando, están picando, como yo les decía, con ultra picado, yo le dije al encargado, en ese día, fíjense en la fecha, marzo del 2007, le comenté rápido, el encargado, un ingeniero agrónomo, espectacular, profesional, Christian Klein, les comenté esto, y lo que hizo, automáticamente, paró las máquinas, y le hizo alargar el picado, y gracias a Dios, se logró un encilado, espectacular, esto lo voy a pasar, muy rápido, ya prácticamente, todo, estos son todos, de hogar Funke, la estancia alemana, ya prácticamente, todo el mundo, tapa los hilos, pero le digo, por la duda, si hay alguno, que está con duda, que de taparlo, no taparlo, es, es, imprescindible taparlo, este es un silo, fíjense, la fecha, 4 de marzo, el silo se hizo, el 20 de febrero, o sea, 14 días después, de haber sido picado, este es el que no se tapó, miren las huellas, del encargado del campo, sacamos, sacamos todo lo podrido, y acá está, una, pusimos una lapicera, 30 centímetros de podrido, 14 días, y le llovió, 45, 50 milímetros de su vida, nada más, y encontró, hongos, fíjense que la fecha es la misma, el 4 de marzo, hongos, en el silo no tapado, y cuando quisimos, este es el encargado, sacar una muestra, para mandar a analizar, tuvo que sacar, sacar, una muestra, de más delante del brazo, para poder encontrar, un material, que tenga un perfume, un aroma adecuado, para mandar a analizar, todo ese antebrazo, fueron pérdidas, y además, pusimos un termómetro, en el hueco, en el agujero, que hizo él, para sacar la muestra, un termómetro, con una soguita, y medimos, 74 grados, de temperatura, allá abajo, la uña, de, de, este muchacho, se le quemó, por la temperatura, cuando se quiso sacar el silo, por eso, yo con esto, no hablo más, del tapado, es, una locura, si yo hago un silo, que hoy sale, 500, 700 dólares, por hectárea, y no lo tapo, el agua, otra cosa, imprescindible, tengo que tener cantidad, y calidad de agua, no quiero hablar, demasiado del tema, y además, tiene que estar cerca del silo, el animal, el silo tiene, como tiene, color, la palabra, una cierta acidez, de, 3,8, 4 por ciento, de pH, le da, es como si como un picle, si yo como un picle, una, una sustancia que sea ácida, me seca el paladar, al animal le seca el paladar también, y es imprescindible que tome líquido, entonces, si no toma líquido, si no toma, no tengo agua, en cantidad y calidad, y cerca, porque tiene que estar cerca, no hay consumo de silo, una fuente proteica, porque lo que dijimos, los silos no tienen proteína, hay que darle un verde, o un pele, un suplemento proteico, y acá vamos a ver, estos son costos reales de hoy, valores de hoy, y no quiero profundizar nada, lo único que digo es, estos son, hoy hace un picado de maíz, con los laboreos, con, con todo, acá pueden haber alguna diferencia, en los costos de implantación, de agroquímicos, de fertilizantes, pero no es el tema central, fíjense que hoy, hoy, una máquina, estos son valores de hoy, una máquina, de, para picar una hectárea, están alrededor de 200 dólares, por hectárea, de picado solo, y si, para hacer un silo aéreo, y si es silo bolsa, sale 220, 230 dólares, por hectárea, si yo sumo, sumo, la implantación de cultivo, más el picado, estoy hablando, entre 500 y 600, 700 dólares, de costo, por hectárea, por hectárea, y dijimos, un análisis completo, de 50 hectáreas de silado, 40 hectáreas de silado, sale menos de 100 dólares, y no se hace, y yo, gasto, esta fortuna, que es una fortuna, de plata, y yo, y si hago un buen silo, logro, puedo tener una muy buena producción, pero no sé la calidad, y por 100 dólares, hoy, tengo el dato de calidad, con todos los parámetros, incluyendo el almidón, y acá lo que figura, en rojo, en flecha roja y verde, es que hoy, hacer un silo, picar un silo, un cultivo de maíz, que me asegure, menos de 8 mil kilos, de materia seca por hectárea, el costo, por kilo de materia seca, es muy alto, en dólares, que, honestamente, cada uno, los puede, la decisión, la que tiene que tomar, cada uno, puede decir, si, se justifica igual, en mi caso, o no, pero yo creo, que en general, recién, yo aconsejo, picar un maíz, para ser ensilado, cuando tengo, a partir de 10 mil kilos, de materia seca por hectárea, que sería algo, de 30, 35 mil kilos, de materia tal cual, verde, en nuestra región, del sudoeste bonaerese, de 10 años, logro, alta producción, de maíz, en forraje, hablo, más de mil kilos, de 10 años, lo logro, en 3, 4 años, máximo, la mayor parte, de los años, no logro, el volumen, del cultivo, necesario, para justificar, un picado, para ensilado, por eso, en nuestra región, del sudoeste bonaerese, yo aconsejo, hacer, sembrar, sorgos, graníferos, para ser ensilado, y alguno, que quiera sembrar, un cultivo de maíz, para ensilado, alternativo, junto con, en otro potrero, con el de sorgo, lo puede hacer, pero de nuevo, si le viene bien el maíz, puede picar el de maíz, y el sorgo, lo puede cosechar, o puede hacer los silos, de los dos, pero, al menos, si el año, no le viene bien, para el maíz, se asegura el silo de sorgo, y el costo, de hoy, valores todos de hoy, de silo de llevado, de avena, con, de nuevo, con laboreos, y confección, eh, el, el, la confección, se puede elevar, un poquito más, por el tema, de la bolsa plástica, además, sale, en total, entre 500 y 700 dólares, por eso, para picar, un trigo, un maíz, perdón, una cebada, y una avena, eh, tengo que tener, asegurar, también, 10 mil kilos, de material seca, por hectárea, porque si no, se me elevan mucho, los costos, este es un tema, que hay que analizarlo, de forma particular, con cada caso, no, no quiero generalizarlo, trabajo experimental, y con esto, terminamos, este es un trabajo, que hicimos con, en Guaminí, con sol, en el campo de Inta, en el año, 2000, 2001, 2002, este, con silo, de sorgo, granífero, y grano de sorgo, hay pastura, unas pasturas de alfalfa, espectaculares, y, y les, acompañamos, con un, en un porcito, de grano de sorgo, con altos taninos, eh, esta es la foto, de Rubén Herzowski, eh, ahí es el silo, que, que él hizo, en ese momento, y esta es la calidad, esta es la calidad, acá el rojo, no significa, malo, al contrario, fíjense, acá el rojo, lo que quise es poner rojo, para que quede bien, se vea de lejos, el color, 51 de fibra, hoy hablamos, que por debajo de 60, se degrada en el mismo día, bueno, este se degradó, dentro del mismo día, y miren la digestibilidad, se acuerdan, que yo hoy lo usé, este ejemplo, para compararlo con el de maíz, 73% digestible, espectacular, este silo, en este trabajo, que hicimos, en 2001, durante, con pastura, de muy buena calidad, de alfalfa, con, silo, ese silo, autoconsumo, un kilo por día, cuando se terminó el silo, se siguió, con la misma pastura, pero en el verano, con el grano de sorgo, al 1%, se cayó, porque tuvimos un enero, muy malo, el promedio dio, 900 gramos, de todo el periodo, el promedio, fue buenísimo, y estos son los años siguientes, que hicimos, el mismo trabajo, en Guaminí, en el campo de Inta, el mismo trabajo, fíjense, que los valores, las ganancias promedio, de todo el ensayo, acá no es solamente del sorgo, del silo, del silo de sorgo, acá está moviendo, un kilo por día, y en verano, se caen las ganancias, y aún así, la verdad, Gracias. 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 Gracias.